¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada, recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera a salir los primeros Enteraros de los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta el central de mi blog Donde vais recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo de tarjetas De bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Si alguna deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos esta fantástica paellera De la marca Campingaz De color negro Con las dimensiones que tenemos Por tan solo 28,40 Vemos en pantalla un precio de 39,99 Pero ahorraremos 11,59 Al tramitar el pedido En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic en el enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí al margen izquierdo Como siempre diferentes fotografías Del producto Por aquí tenemos el resto Características y especificaciones Podemos ver que tiene muchas Y buenas valoraciones Y cómo podemos comprarla Por tan solo 28,40 Muy sencillo Hacéis clic en el enlace En la descripción del vídeo Os lleva hasta aquí Le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos Cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale Menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar Gastos de envío ¿Cómo podemos evitar Que nos cobren gastos de envío? Pues o bien comprando más productos Hasta llegar a los 29 euros O por el contrario Siendo miembros de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo De Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30,90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes de agosto Te preocupes solo De aprovechar las mejores Ofertas y chiles de Amazon Como las que os probaremos En este canal De Youtube Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Vemos aquí como siempre Nada Con nuevos chiles y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal